Bueno, el Colegio Montesquieu es un emprendimiento que va de... vamos a trabajar en preescolar, prejardín, jardín, transición y primero, inicialmente. El proyecto se pasó para Secretaría de Educación hasta quinto primaria, pero queremos hacer las cosas bien y con calma. ¿Por qué unas mujeres tan jóvenes, dedicadas a otras actividades, bien ubicadas en sus empleos, por qué deciden sudar la camiseta de esta manera y tomar semejante riesgo, que lo considero un riesgo, pero también un beneficio para ver eso? Yo creo que los sueños pueden llegar a todo y con la ayuda de Dios y con el soporte de Dios, nada es imposible. Así las cosas las veamos difíciles en algún momento, las cosas se logran y se logran con trabajo, con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Hacer una inversión de este tipo y medírsele a educar infantes, donde estarán marcados por el resto de su vida, porque es en el momento justo en que se están forjando, en que se están haciendo las personalidades de estos niños. ¿Cómo se les midió y cuál es la aspiración a que llegan ustedes? Bueno, como lo dije antes, con la ayuda de Dios todo sale adelante. Entonces, yo sé que es un esfuerzo, una inversión demasiado grande, pero las empresas en Colombia tienen que empezar por algo. Y si no hacemos el esfuerzo y no tratamos de cumplir esos sueños que tenemos, esto es un sueño que tengo yo y que tiene mi familia, tiene mi hermana desde hace muchos años. Y siempre estudiamos y trabajamos para lograr este sueño. Entonces, ¿cómo no invertir en él? Además sabemos que con la ayuda de todos los veleños vamos a salir adelante, además vamos a brindar una educación de calidad, que es lo que buscamos. Cuando usted habla de muchos años, es como si estuviera hablando con una vieja, pero usted es una niña, hasta ahora asomándose a la vida y ya con este tipo de proyectos. ¿A cuántos alumnos aspiran para arrancar? Bueno, no, no, no soy una niña, tengo cara de joven, pero ya tengo 30 y algo, ya he trabajado más de 14 años. Tengo pues experiencia en toda rama y enfocada siempre en esto de la educación. Y aspiramos a llegarles a 185 niños, es el cupo total que tenemos actualmente en las instalaciones del Colegio Montesquieu. Arrancar, normalmente se arranca de cero y en sitios alquilados, ¿por qué arrancar en un sitio propio y de una vez convertirlo de esa manera, en un colegio y con la visión que le tienen? Yo sé que todo se puede y todo se logra, y nosotros lo que queremos es dar una educación buena, entonces los padres de familia van a ver el esfuerzo y el cariño que nosotros le vamos a implementar al colegio y a sus hijos. Porque queremos hijos, niños felices, como dicen las propagandas, son niños felices, niños bien educados, niños con valores, y eso va a hacer que el colegio crezca, y el colegio va a crecer solo. Y vamos a hablar en un año o en dos años y le voy a demostrar de lo que estoy hablando. Hacer una inversión para esto tan grande exige pensar en que esta inversión tendrá que recuperarse algún día. ¿Van a ser muy costosas las matrículas y las pensiones en este tipo de colegio? No, estamos bajo el promedio de los colegios del municipio, no es algo muy costoso, y no hacemos la inversión con el fin de ganar y retornar muchísimo dinero, no. Por el contrario, el colegio tiene costos muy bajos y no es porque queremos trabajar realmente, queremos trabajar en los niños y en el municipio. Que salgan niños luchadores, emprendedores, que salgan niños bilingües, vamos a hacer un énfasis en inglés y la idea es volver al colegio bilingüe. Entonces, no es con el ánimo de ganar muchísimo dinero ni nada por el estilo, es con el fin de educar y que los niños se sientan bien atendidos. ¿La fortaleza del bilingüismo es en el inglés? Sí, 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 es en el inglés, igual vamos a empezar con énfasis, pero en cinco años la idea es que el colegio sea totalmente bilingüe. Con la ayuda de los papás, con la ayuda de toda la ciudadanía de Vélez, con todo el esfuerzo que nosotros le vamos a imprimir, vamos a llegar a ese punto. Las exigencias hoy día de las secretarías de educación son duras para abrir un colegio, exigen sitios para estar en el ambiente educativo, pero también para estar en el ambiente recreativo, lo mismo que las zonas de baños y todos esos elementos y ustedes en los elementos y ambientes administrativos. Bueno, primero hicimos un estudio, tenemos también un ingeniero que nos ayudó mucho, un ingeniero que hizo una universidad en Madrid, él nos ayudó también un poco con el diseño del establecimiento educativo, pues revisamos primero todos los estándares que tenía que tener de acuerdo a Secretaría de Educación y bajo esos estándares de calidad se diseñó el colegio. Bueno, yo quiero primero felicitarlas por este riesgo a que se le midieron y desde lo profundo del alma desearles éxitos y desearles que los veleños sientan que hay gente que está invirtiendo por la educación de las futuras generaciones de Vélez. Muchísimas gracias, de verdad espero que esta entrevista la hagamos en un año o en dos años y ya veamos los frutos del sacrificio y del esfuerzo que nosotros hemos hecho como familia. Esto pues no es solo mío, es de mi familia, vamos a trabajar varios miembros de mi familia y es un esfuerzo de todos. Gracias.